El líder del movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza ha confirmado la muerte del principal cabecilla del grupo islamista, Yaya Singuar, víctima de un enfrentamiento con las tropas de Israel en el enclave palestino, tal y como confirmaron el jueves las autoridades israelíes. Haya ha pronunciado un discurso televisado y recogido por la cadena panaral de noticias al-Yasira, en el que ha aprovechado para ensalzar la figura del yadi fondo Singuar, a quien ha catalogado como una persona firme, valiente e intrépida, que llegó a sacrificar su vida por la causa de la liberación palestina. Así ha añadido que encontró su fin manteniéndose valiente, con la cabeza en alto, empuñando su arma de fuego, disparando hasta el último aliento, hasta el último momento de su vida, además de afirmar que Singuar vivió siempre como un combatiente sagrado y se mantuvo desafiante en todo momento, incluso durante su estancia en una prisión israelí.